Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, en compañía de toda su familia. Bueno chicos, me gustaría saludar a uno de sus papitos, sus mamitas. Espero que se encuentren muy bien. Y también darle gracias a Dios por seguir cuidándonos y protegiéndonos. ¿Verdad chicos? Y recuerda que aún nos tenemos que seguir lavando las manitos, ¿sí? Y si en caso vamos a salir, protegernos con nuestra mascarilla, su protector, llevar siempre el alcohol, ¿sí chicos? Porque aún sigue por ahí rondando el coronavirus, ¿sí chicos? Muy bien, ahora sí. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencias. Pero antes vamos a cantar una canción que ustedes conocen, ¿sí chicos? Muy bien. A ver, ustedes ya conocen la canción de la mariposita. Mariposita, quizá en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Putín, putín, patas de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo. Muy bien. Otra vez, otra vez ya. Mariposita, quizá en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Putín, putín, patas de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo. Muy bien, chicos. Ahora sí, el día de hoy nosotros vamos a trabajar, como les comenté, en el área de ciencias. Y en el área de ciencias vamos a conocer, ¿sí? A los objetos peligrosos. Sí, chicos, los objetos peligrosos. Y ustedes se imaginarán, ¿ya? ¿Quiénes eran los objetos peligrosos? ¿O qué es los objetos peligrosos? Sí, muy bien. Esos objetos peligrosos, como observamos aquí, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en nuestras casitas, ¿sí? En cada una de sus casitas, o quizás de repente, ya, esos objetos son objetos que nos pueden realizar o hacer mucho daño a cada uno de nosotros. Si no tenemos un dado, ¿sí, chicos? Y cuando la mamita dice, o el papito dice, no cojas, porque te puede hacer daño, ¿verdad? Pero a veces nosotros, como no sabemos, y lo cogemos y pensamos que no nos va a hacer daño. Pero, sin embargo, sí nos puede hacer mucho daño, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora, yo les voy a mencionar, y también yo he traído, sí, con mucho cuidado, ¿sí? Algunos objetos que he encontrado en mi casita, ¿sí? Así como yo los he encontrado, yo sé que tú también seguro tienes en tu casita, ¿sí, chicos? Por ejemplo, el primero objeto como observamos aquí es el enchufe con el enchufe, ¿sí? Y este de aquí es un objeto muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué, mis? Porque si nosotros lo enchufamos, ¿sí? Y, ¿qué pasa si pongo yo mi dedo aquí cuando está enchufado? Muy bien, nos podemos en nuestra juntada y nos vamos a sentir muy mal. Por eso, entonces, esto también es un objeto peligroso, ¿sí? Que solo lo pueden utilizar las personas mayores, ¿sí? Y ustedes no, porque ustedes son muy pequeñitos, ¿sí, chicos? Entonces, cuando observamos, ¿sí, entendemos? Y siempre, ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a guardar. Pero también ustedes tienen en su pared, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos que coger, pero le vamos a pedir a Papito Mamita que lo cubra, ¿sí? Hay algo especial para poder cubrirlo cuando ya no utilizamos. Y así no podemos cogerlo. Chicos, porque nos puede causar mucho daño. Muy bien. El siguiente, ¿sí? Es el prestobarba. Si ustedes han observado, es el prestobarba que el papito a veces cuando le sale su, lo que es este, sus bigotes, ¿qué utiliza? Muy bien, es el prestobarba, ¿no? Para que salga todo su bigote y tu papá está bien guapo, ¿sí? O tu abuelito, ¿verdad? Entonces, ese, ese objeto también no podemos utilizar nosotros. ¿Por qué? Porque tiene, en este lado de aquí tiene como cuchillitos y es por eso que sale todos los pelitos de papito, ¿no? Que tiene. Entonces, eso tampoco no podemos coger porque es un objeto peligroso. Muy bien. El siguiente, vamos a ver, es el cuchillo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo el cuchillo. ¿Y quién utiliza el cuchillo? La, los adultos, ¿verdad? No ustedes, porque el cuchillo tiene mucho, un filo que nos puede cortar la manito, nos puede lastimar. Es por eso que nosotros no podemos coger el cuchillo. Por lo tanto, el cuchillo es un objeto peligroso, ¿sí? Muy bien, y acá tenemos las pastillas. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal, ¿sí? A veces creemos que de repente, si cogemos una pastilla, este, y, pero, como ustedes saben, que de repente la mamita tiene muchas pastillas, o el papito tiene muchas pastillas, y cogemos una pastilla y creemos que de repente nos va a hacer bien. No, chicos, nosotros tenemos que primero decir a mamita, me siento mal, y la mamita va a ver qué pastilla te va a dar, ¿sí? Por eso ni tampoco podemos jugar con la pastilla, porque nos puede causar mucho daño, porque hay muchas, distintas clases de pastillas, y que cada uno tiene su propia función. Otros es para el dolor del cuerpo, otros para el dolor de la cabecita. Sí, chicos, entonces cada pastilla tiene su propio, ¿sí? Su propia cura, que cada uno, por eso el doctor, la receta a las mamitas, ¿sí? Muy bien, entonces la pastilla también es un objeto peligroso que tú no puedes coger sin permiso de la mamita, porque también quizás no sabes tomarlo, después te puedes atorar, ¿sí, chicos? Entonces no cogemos las pastillas sin permiso de mamita, ¿sí? Muy bien, y sin permiso del doctor también, ¿ya? Y el siguiente también que observamos aquí es el fósforo, ¿sí? El fósforo también es un objeto peligroso, que si nosotros cogemos el fósforo, si jugamos con ello, se puede atender y puedes ocasionar un incendio en tu casa. Sí, chicos, por eso es no coger el fósforo, ¿sí? Ustedes son muy pequeñitos, son las personas adultas. Ya, y el siguiente es el clavo. El clavo tiene una puntita aquí, ¿sí? Donde el cual también nos puede lastimar, o quizás de repente lo estamos cogiendo, lo ponemos a la boca y después nos podemos pasar, ¿sí? Entonces el clavo también es un objeto peligroso que tampoco podemos utilizar ni coger, ¿sí? El siguiente es el encendedor, ¿sí? Ahí. El encendedor también es parecido al fósforo, ¿ya? Pero aquí tiene un líquido, si tú lo utilizas, el líquido puede explotar, se puede prender también igual la casita y puede ocasionar un incendio. Por eso no podemos coger el encendedor, ¿sí, chicos? Solo las personas adultas. Y la siguiente, por ejemplo, quizás la televisión que se explotó, tampoco podemos cogerlo, ¿sí? Porque nos podemos lastimar las manitos, si lo cogemos no puede pasar más cositas, ¿sí, chicos? Entonces ya la televisión que está malograda ya no sirve y lo botamos. Tampoco papito, mamita, lo puede tocar, ¿sí? Muy bien, la siguiente es la tijera, ¿sí? La tijera tampoco, ¿sí? Lo podemos coger, sí, pero con mucho cuidado, pero siempre al costado tiene que estar la mamita, el papito, ¿sí? Solo lo utilizamos para cortar hojitas, pero nos puede hacer daño si nosotros ponemos nuestro dedito así y estamos jugando o sin casualidad nos cogemos de este lado y ¡fum!, ¿verdad? Por eso es que con la tijera no es para jugar. La tijera es para cortar, ¿sí? Con mucho cuidado, ¿sí? Si aún tú todavía no sabes cortar, ¿sí? No lo vamos a utilizar, le vamos a pedir a mamita, a papito que nos acompañe, a poder realizarlo junto con él, ¿sí? Chicos, por eso la tijera también es un objeto muy peligro, ¿sí? Pero sí lo puedes utilizar acompañado de tu mamita o tu papito, ¿sí? Muy bien, la siguiente, aquí es una olla de agua hirviendo, ¿sí? ¿Qué pasa con una olla cuando está hirviendo el agua? Si tú te acercas al lado de la cocina y ves que la mamita está cocinando, no nos acercamos porque quizás se puede caer o te puede salivar, ¿verdad? Y te puedes lastimar, ¿sí? Por eso cuando la mamita cocina no hay que acercarnos a la cocina, ¿sí? Porque ahí está todo lo que está cocinando y está muy caliente y nos puede lastimar nuestra pieza. Chicos, muy bien, la siguiente es la aguja, ¿sí? Las agujas son las que utilizan la mamita para poder coser, ¿sí? Si algo se ha roto, ¿sí? Eso también es un objeto muy peligroso que tú no puedes coger porque te puedes lastimar, pero tiene una puntita, ¿sí? Te puedes lastimar por eso que la mamita siempre tiene mucho cuidado y guardarlo en los lugares correctos, ¿sí? Muy bien. La siguiente, ¿sí? Son las lejías, ¿sí? Las lejías tampoco lo puedes coger tú, tampoco lo que es para matar las monjas, tampoco no puedes cogerlo porque te puede hacer mucho daño, ¿sí? Los tergentes, todo eso no puedes cogerlo porque te puedes lastimar. Es un objeto peligroso, ¿sí? Yo le la mamita, papito, lo puedo utilizar para poder hacer la limpieza, ¿sí, chicos? Entonces, el día de hoy hemos conocido, ¿sí? Acerca de las cosas que tenemos, ¿sí? En casita y son objetos peligrosos, ¿sí? Muy peligrosos, es que nos puede causar mucho daño, ¿sí, chicos? Ahora, para la tereita, vamos a trabajar, ¿sí? Vas a, acá dice, observa y colorea los objetos peligrosos, ¿sí? Vas a observar y vas a colorear todos los objetos peligrosos que puedas encontrar aquí, ¿sí, chicos? Entonces, nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde en la aplicación Zoom para poder seguir reforzando, ¿sí? Y me vas a contar, ¿sí? Si tienes por ahí algún objeto peligroso, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces nos vemos. Les mando un beso y un fuerte abrazo.